Hola a todos, Alex al habla, estamos en Silent Hill 2 y vamos a continuar, os pregunté sobre el puzzle aquel, si volví a hacerlo dentro del hospital, pero me habéis dicho que no puedo, que es un puzzle que se hace solo cuando estás en el hospital oscuro, o sea que me lo he saltado, pero lo hice sin querer obviamente, pero que ese puzzle solo obtienes munición y balas, o sea munición y balas, bien Alejandro, munición y curas, cosas que ya tengo, voy bastante sobrado, así que en principio podemos mirar el mapa y tenemos que ir al Rosewater Park, lo veis, y tenemos que ir a la Historical Society esta de Silent Hill y también tenemos algo más, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero bueno, vamos a pegarnos una vuelta Uh, ya vienen, mis amigos, hola, buenas tardes Vamos a ir primero Para acá supongo que estará cerrado, asumo, pero vamos a ir, a ver que pasa Ole, más cosas Yo no recuerdo ir tan puto sobrado todo el rato, eh, pero ni en el Silent Hill 1, ni en el 2, ni en Resident Evil 2, que también he ido muy sobrado O sea, es increíble, eh Me sobra munición, pero por todas partes Espérate que apunte para girar la cámara Vale, vamos para allá, a ver que pasa Hola, buenas, buenas tardes Si es que tienes un montón de espacio para huir tranquilísimamente, ¿no? Voy mirando un poco la cara de nuestro compañero La cabeza, sobre todo, para ver si Si mira hacia algún sitio Mira esto Cartuchos de rifle, chaval El rifle no lo he pillado, eh No sé si es que me lo he saltado Yo supongo que no Asumo que más o menos en cada zona te dan un arma Nada Vale Hay que ir mirando un poco el mapa, eh Porque no me entero yo un carajo Me dijeron un montón de sitios a los que ir Y los apuntaron en el mapa A ver Supongo que será por aquí, ¿no? Habrá que subir para allá Digo yo Vamos a ir primero hacia abajo Por descartar cosas Y porque hay como un pequeño No sé cómo llamarle Como un giro Y quiero mirar si hay algo ahí Porque de hecho el tubo lo encontré Sin querer O sea, bueno, sin querer Nada, vale Lo encontré clavado en un coche Cuando pasé por la gasolinera Pero vamos, pasé por la gasolinera un poco Sin darme mucha cuenta ¿Sabes? Vamos para allá a ver qué hay Tiene buena pinta este lugar Se ve limpio Oh ¿Really? Hostia Nos hemos metido directamente en el sailengil oscuro Cojones Hostia Mira, hay que ir ahí Vamos a la carta Por ejemplo ¿Os acordáis, no? Que nos marcaron que podíamos ir ahí Pues mira Buenas tardes No sé si te hacen algo No sé si estos te dan Ahora está abierto Uh, abriendo atajos Somos unos cracks Eh, aquí habrá algo Hostias Hay una nota sobre el sofá Esperaré en Bar Nili Vale Muy bien Bar Nili Supongo que hay cosas que son Para los otros finales Hay un final súper, súper random De este juego Y después hay lo típico, ¿no? Creo que está el final bueno El malo El muy malo El muy bueno Otra cura Madre mía Más balas Cartuchos de escopeta Vámonos Madre mía A ver 58 cartuchos 98 balas Joder Eh Vale Es que igual que te digo Que en el hospital Iba matando a los bichos estos Porque Porque estaban ahí en medio Aquí es que no merece la pena Gastar esas balas Para nada, de hecho Creo que era para allá Ahora Espérate Sí Miramos para acá primero Ah, vale No Directamente Nada de mirar Cartuchos de rifle Eh, Happy Burger Ah, no era aquí Ah, no, era Nili Nili Burger Joder Por Dios Joder Ate que creo que voy mal Nah Voy de puta madre Vámonos Hay que mirar el sitio este que nos han dicho Eh, Nili Burger O Nili Café O algo así Hay que mirar este sitio Pero bueno Primero vamos a ir al que está marcado Tiene que ser por aquí, ¿no? Sí Vale Entonces es aquí No A lo mejor es la casa de al lado O es esta la puerta O es esta la casa Eh, ahí hay algo en el suelo Llave inglesa Y una carta A ver, cuéntame O tal vez seas un loco La verdad suele traicionar a la gente Una parte de ese abismo está en la vieja sociedad La clave para la sociedad está en el parque A los pies de la mujer que reza En el interior del suelo Dentro de una caja Para abrirla necesito una llave inglesa Mi paciente la enterró ahí Yo lo sabía Pero no hice nada Me incomodaba tener esa cosa tan cerca No buscaba la verdad Solo buscaba tranquilidad Yo también vi esa cosa Me escapé Pero el museo también estaba sellado Ahora nadie se atreve a acercarse a ese lugar Si sigues sin querer detenerte, James Le rezaré al señor Para que se apiade de tu alma eterna Vale Necesitamos Necesitamos una llave inglesa La acabamos de coger Y tenemos la carta también Me ha dicho que el siguiente paso es el parque Me cuesta mucho Eh, Nilys Bar Está ahí Nilys Bar Está aquí Vamos a mirarlo antes de ir al parque Vale, siguiente parada El parque Necesitamos la llave inglesa Que acabamos de coger Para abrir una caja Que está sellada Enterrada Eh, debajo de la mujer que reza Ojo atentos Que es importante Vamos al Nilys Bar Este a echar un vistazo, ¿no? Ya que lo ponía ahí ¿Por qué no? Buenas tardes Oh, más cosas ¿Esto es un survival o es Minecraft? Estoy ahí metiéndome Es Minecraft cuando sabes jugar Que tienes de todo Vale, es este lugar Esta no es la puerta Vale, es de pistola Muy bien Cerrado Pues igual no puedes entrar, eh O es por aquí No sé ¡Ole! A ver que me gire ¿Eh? Había un agujero aquí Ahora ya no está Pone ¿Eh? Aquí había un agujero Ahora ha desaparecido Sí ¿Y aquí? Si realmente quieres ver a Mary Deberías morir Pero puede que vayas a un lugar Distinto al de Mary James Madre mía Increíble, amigos Y no hay nada Absolutamente nada Bueno, estos mensajes son importantes De todas maneras Ya lo veréis Cuando terminemos Y entenderéis Y entenderéis por qué De estos mensajes Durísimo este videojuego, eh Alejandro Aprendete los botones De una puta vez, ¿vale? Venga, una bruzo Vale, hemos pillado eso Siguiente camino Eh... El parque, ¿no? Rosewater Park Será, ¿no? Digo yo Pero hay que volver Por donde hemos venido Para enlazar Vamos a mirar la Flower Shop No sé por qué me suena Que haya algo ahí Quizás que tengo retrasito Pero bueno, vamos rápido De todas maneras Después de haber estado Tres episodios ahí En el hospital Vale la pena Ir un poquillo por ahí Corriendo Además, estamos pillando Todos los recursos Que vamos a necesitar Quiero mi rifle La escopeta es lentísima, macho Buenas Aquí se podrá estar Hola Sobrado Vale Un poquito hacia adelante Y a la derecha Aquí es donde venimos La primera vez, ¿no? Siguiendo el camino de sangre Que normalmente Lo que está escrito Es importante Ah, la Flower Shop Es justo donde empezamos El juego Y no se podía entrar Vale Muy bien, amigos Pues sí Vayamos en línea recta Hasta el final Y pillamos el atajo De vuelta Y vamos al parque Y después nos vamos a la Society Esa, ¿vale? Y creo que ya está No lo sé Desde luego Nos pillamos munición Para todo el juego ya Y más cosas que habrá Más ítems Que habrá por ahí Que no Que no los estoy cogiendo Seguramente Estos momentos En los que te dejan Por la ciudad Tu rollo Sean para hacer Las cosas secundarias Que te llevan A los otros finales Y cosas así Digo yo ¿Hay algo ahí arriba? No Pero vamos En el primero Con los voladores Era imposible A ratos Era imposible esquivarlos No, desde luego Si no tienes curas En este juego Es porque no quieres ¿Eh? Porque ¿Cuántas tengo? A ver Por curiosidad Dos Diez botiquines Dieciocho bebidas Venga pues Tenemos esto Que no sé para qué es Una pila seca normal La llave inglesa Lo sabemos El cuchillo Lo sabemos A lo mejor la pila Era para algún puzzle En el hospital secundario ¿Otra más? ¿Really? ¿Es necesario? Muy bien Creo que podrían dividir Los Las curas Que hay a la mitad Y seguirían siendo Un montón Jesús Bendito Que barbaridad Que cantidad De curas Podríamos grabar ahí Pero Acabamos de grabar Y no hemos hecho nada Macho He cogido la llave inglesa Eso es todo Creo que están solo Para asustarte Estos Lo acojonante De este juego Es la atmósfera Tío Está muchísimo mejor Hecha que la del primero Venga gírate cámara Que a veces se le va la olla Vale ¿Qué camino pillamos ahora? Vale Primero a la derecha Básicamente ¿Aquí se podrá pillar algo? No Es que a veces la cámara Parece como que te Está dirigiendo A esas casas A algunos sitios en concreto Es rollo A lo mejor puedo entrar Pero no puedes ¿Hay algo? No Tampoco No, no aparece Muy bien Espérate ¡Eh! Esta cerra está también aquí Hostia ¡Ay! Hay que volver por el otro lado Hay que dar la vuelta O sea Estábamos Estábamos bien en el otro lado No sé si me explico Claro Como por aquí no había venido No sabía que esto estaba cortado Lo habría hecho ya directamente Vale Pues ahora sí vamos a grabar otra vez ¿Por qué no? Así nos ahorramos Esto ya tenemos las marcas en el mapa Esperamos El juego Aunque parece que puedes ir por la ciudad libremente Y tal El juego te guía ¿Eh? Te guía con Vamos Te guía totalmente Hacia donde quiere que vayas Cortándote calles y tal Parece como Dios Estoy perdido Pero Joder Es que te guían Que flipas Y además No quiero mirar una guía Ni nada Uy No me acordaba de esto Oye Oye Joder chaval Me ha quitado un montón de vida Me ha dejado tiritando En un segundo ¿Eh? Lol Pues sí Hay que esquivarles Parece Joder Pues eso Como en el primero Tampoco quiero mirar una guía Para nada Porque quiero que me salga el puzzle O sea Quiero que me salga el final Que me salga Sin más ¿Sabes? De nuevo Si habéis visto la serie Y Y queréis Jugarlo Pues Ya habéis visto la serie Usad guía Si queréis ver los otros finales ¿Sabes? Esa es mi recomendación Porque por ejemplo El Silent Hill 3 Sigue desde el final bueno Del primero ¿Sabes? Que ya hablaremos de eso Cuando empecemos el 3 Os haré un pequeño resumen Por si acaso A ver ¿Dónde hay que ir? Izquierda Izquierda ¿Sabéis lo que quiero decir? Hay que hacer así Lo que pasa es que eso estará cerrado ¿Verdad? Igual es que soy muy estúpido O ha cambiado la ciudad de repente Pero tiene que estar cerrado Por cojones Porque si no habríamos ido por ahí antes Espérate O a lo mejor habrá que cruzar por dentro de los apartamentos otra vez Algo así Puede ser Me resulta un poco extraño Tiene que ser para acá Y ahora a la izquierda Uy mira que bien Las dos botellitas que acabo de perder Maravilloso Dos Aquarius Puta madre Y una llave No, balas Muy bien Aquí es donde digo Que tiene que estar cerrado Por narices ¿Verdad? Joder Alejandro Por favor Madre mía Aquí es donde digo Porque aquí estaban los apartamentos Entonces en línea recta Tiene que estar cerrado Porque si no habría Habría hecho esto Bueno a lo mejor salí por aquí Y no entré Es que soy No sé Aunque tengo un mapa No me entero de eso Está cerrado Vale Esto ya tiene más sentido A lo mejor puedo abrir esto La puerta que se despierta en la oscuridad Abriéndose a pesadillas Tenemos que estar en el otro Silent Hill Para que esté abierta ¿O no? Ah no A lo mejor es cuando ya has hecho el hospital ¿No? Y hemos cruzado Vale Ahora sí Vamos a ir recto primero ¿Vale? Más por De nuevo Por explorar un poquito Y encontrar cosas Que por cualquier otro motivo ¿Eh? Suena todo estupendo Macho Eh Un muro que te cagas Vale Menos calles cortas O sea menos rollo Que esté literalmente la calle cortada Han hecho de todo En este juego En el primero estaban todas las calles Literalmente cortadas Eso es una nota No Vale Es una textura del suelo sin más Ok Muy bien Pues ya está Vámonos No se me ocurren ya más sitios a los que ir Así que prosigamos Hacia el Rosswater Park Ya con la de esta Así que Deberíamos poder abrir sin problemas Aquí habrá Oh No No Es que es casi imposible que te den O sea rollo Te tienes que acercar un montón Para que te den Pero muchísimo Pero tienes que proponértelo Tiene que ser tu objetivo en la vida Que te golpen Tienes completamente línea recta ¿Verdad? Joder Increíble Vale Por este lado Este es el mismo parque Donde... Uh Voy Donde encontré a María Puede ser Bueno hay que encontrar A la que reza En el centro del Del parque Y hay escondida una caja O algo así Ha dicho Eh Está rezando Víctima de persecución Por los ciudadanos Supongo ¿No? Jenny Vivió con orgullo y honor Lo que ocurrió aquí Nunca debe ser olvidado Estaba enterrado ¿No? Sí Increíble la textura del suelo Amigos Solo hemos leído la nota De la casa Y además hemos encontrado La llave inglesa Así que Deberíamos poder abrir Lo que hay aquí En principio La pequeña caja metálica Está cerrada Con pernos No puedo abrir la tapa Puedes amigo Puedes He usado la llave inglesa Oh baby Vieja llave de bronce Debe ser para la La society Seguramente Llave de bronce De aspecto antiguo Estaba oculta detrás De una de las estatuas Del parque Increíble Vale Salgamos del parque Y vuelvo a mirar el mapa Y nos vamos hacia la Uy Me oriento Tan mal Pero tan mal Vale Hemos salido del parque Y creo que es para allá ¿No? Sí Si es que si os fijáis Primero Tienes que coger el atajo Por cojones Con eso pasas por la caravana Con la caravana Vas al lugar ese Donde estaban los mensajes Y en línea recta Tienes la llave Y Bueno la llave Tienes la llave inglesa Y la carta que te dice Que vengas aquí Vienes aquí Pillar la llave Y en línea recta Tienes el otro lugar marcado Todo te lo han marcado En el mapa Al salir de Del hospital ¿Sabes? O sea que Tienes completamente hecha la dirección Y los caminos Prácticamente igual Porque están cerrados Por otras partes Así que No te vas a perder Digo yo Y de camino a todos estos sitios Pillas un montón de munición Que supongo que la vamos a usar ahora Aquí Historical Society Vámonos Pa' dentro Lo que quiero es mi rifle Quiero mi bocadillo Está todo cerrado Igual la entrada Estaba por atrás Y no me he coscado No Aún queda Pero en el primero Daba miedillo Ir de un sitio a otro Porque sabías que te iban a calentar Pero es que aquí Va sobrado Tío Es un mapa ¿Verdad? Joder macho Es que es súper injusto Estas cosas Me cago en tal De verdad Joder Estaba cogiendo ahí Mis mierdas La llave de bronce Se ha usado Es que ha sido instantáneo Macho Eso responde un poco mal Muy bien Vamos a seguir un poquito Vamos a hacer este episodio Al menos de 30 minutitos O así Pero es que luego después No hay un archivo de guardado Y me da un montón de rabia O sea Después no puedo grabar A ver Vámonos Tenemos un mapa De esta zona Joder Bueno No tiene que ser muy grande O sea que a lo mejor Podemos hacer lo que sea Que haya que hacer aquí Hostia Hay una foto De un hoyo Muy profundo ¿Qué podría ser? Una foto Del director Del viejo hospital Brookhaven Parece que era Una persona famosa En la ciudad Este será El ¿Será el del primero? ¿O no? Aquí hay una foto Colgada Una foto colgando Hospital Brookhaven 1880 Joder Que rápido pasa Coño Este hospital se edificó En respuesta a la gran plaga Que siguió una ola De inmigración En esta zona Originalmente era poco más Que una casucha Pero gradualmente Fue creciendo Y creciendo ¿Y esto? No hay nada particularmente Especial acerca de este cuadro Vale Eh Nada Se va a liar parda aquí ¿Verdad? Vamos a cambiar El aspecto ahora Y no voy a poder grabar Me lo veo venir Me conozco ya Bueno No tengo por qué grabar Puedo parar un episodio En cualquier momento Y seguir grabando ¿Sabes? Y ya está Y dividirlo Cuando me apetezca Y listo O sea que eso haremos Cuando llevemos unos 30 minutitos O así Eso que es la escalera De Metal Gear Solid 3 Pero hacia abajo Vamos Literalmente Descendemos a la locura Pilláis los simbolismos ¿Qué pasa? Aquí hay algún tipo de documento 11 de septiembre 1820 Prisionero número C221 No puedo leer el resto ¿Qué es esto? No lo sé Es una prisión Parece Botiquín Nada más Vale Llevo la pistola Ok Buenas tardes Vale Necesitamos Y nos vendría bien Obviamente Espérate Vale Recarga Amigo Necesitamos Probablemente Un mapa Porque soy propenso A perderme Y no sería Desde luego No sería la primera vez ¿Qué estás mirando amigo? Estas balas Muy bien Bien hecho No hay nada aquí Otros cuadros Aquí hay un cuadro colgado Carmesí Banquete blanco Para los dioses A lo mejor esto es de un puzzle Una foto colgando Muerte por ensartamiento Uy 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 Espérate Una ejecución en la prisión Muerte por ensartamiento O estrangulamiento La última libertad del prisionero Es elegir su muerte Joder Que bonito Aquí hay una foto colgando Campo de prisioneros Toluca Construido durante la guerra civil Luego se convirtió En la prisión Toluca Muy bien Estamos en la prisión Entonces Vámonos ¿No? Saltarás Por supuesto Os parece mala idea A mi me parece una idea buenísima O sea No sé en qué momento Vengo a buscar a mi mujer Y me lanzo por un agujero Después de bajar una escalera Como 300 metros bajo tierra Ahora me lanzo un agujero Y luego me pregunto Por qué tengo retraso ¿Y qué tenemos que hacer aquí? No me acuerdo de esto para nada ¿Habrá cosa o algún objeto? No La pila No hay nada en la pared Ah vale Es que necesito la luz ¿Qué ponía? Espérate Es imposible escalar esto La música está subiendo No me acuerdo No me acuerdo No lo sé La verdad Estamos en un pozo Porque nuestro amigo no es muy inteligente Y se ha lanzado él Con todos sus huevos Se ha lanzado Y no tengo nada Que yo diga Puedo pelear muy fuerte Contra cualquiera Que venga aquí Que venga el pirámide Y le caliento la cabeza Pero con mucha fuerza Pero claro Me he lanzado un pozo ¿Sabes? Es que no veo nada tampoco Yo que sé Digo a lo mejor hay algo sospechoso Y puedes tocar O lo que sea Pero no veo nada Y sinceramente No tengo ningún recuerdo de esto Si me quedo parado Con la luz apagada ¿Qué pasa amigo? Buena animación ahí a tope Ya está Estás pensando ¿Por qué te has lanzado un pozo? Igual es eso Pues mira Llevamos media hora Es un buen momento Para parar aquí la partida Y Y seguiré probando cosas Si encuentro algo que hacer Seguiremos en el siguiente Y diremos Vale pues esto es lo que había que hacer ¿Sabes? Porque ahora mismo Os juro que no tengo ni puta idea De lo que hay que hacer Y no parece que vaya por tiempo ¿Eh? Porque estoy aquí Haciendo nada Amigos ¡Hala pues! Hasta el siguiente vídeo Ay que tengo que tabular Es verdad Nunca me acuerdo de estas cosas Este es el único juego del mundo En el que me pasa